Hola amigos de Meche TV y seguimos en la semana de Chilcano cerrando con broche de oro en el corazoncito de Zurquillo en Peruanazo. Vamos a ingresar a este lugar que está muy encantador. Sigan. Nos recibe este lugar tan bonito. Miren, entrando nada más tienen acá nuestra bandera peruana. Claro que sí, porque somos peruanos. El pisco es peruano, el chilcano es peruano y claro, en este lugarcito peruanazo, todo, todo es sabor a Perú. Desde los platos, desde la gastronomía peruana, así también como el pisco, el chilcano, vino, todo 100% peruano. Acá tenemos ya la barra que se está preparando, listos todos los barman para preparar hoy día en el cierre de la semana del chilcano. Miren la decoración de este hermoso local. Miren cómo cada detalle de petreo, todo es con sabor peruano y sobre todo con el corazón al 100% para regalarnos lo mejor tanto a turistas como a nuestros nacionales que se dan cita en este lugar. Solamente tiene casi un mes y medio, pero sin embargo, el peruanazo promete. Recuerden, somos Meche TV, la gente lo ve en la semana del chilcano.